La ciudad de Taxco se ha caracterizado por ofrecer a los turistas y a sus propios habitantes diversas rutas para realizar diferentes deportes como ciclismo de montaña, motocross y en esta ocasión paseo en jeeps. Vamos a realizar un evento, se le llama Jeep Tour Ruta de la Plata, venimos promoviendo la reactivación económica después de estos temas con pandemia por diferentes pueblos mágicos de México. En esta ocasión nos tocó Taxco, en coordinación con las autoridades y varios amigos aquí locales se logró el evento. Bueno, vienen procedientes de más de 10 estados de la República, puros vehículos 4x4, un evento 100% familiar para disfrutar de las montañas a los alrededores de aquí del Pueblo Mágico. Y de parte nuestra, como Explora México, es la primera ocasión, sabemos que anteriormente ha habido algunos otros eventos locales, nosotros hicimos un evento pues un poquito más con alcance nacional y es la primera vez que lo realizamos y seguramente no será la única, ya que estamos muy agradecidos con todas las atenciones que hemos tenido. Hoy vamos a estar en el Cerro del Huisteco, vamos a estar recorriendo una ruta de alto nivel, alto grado de dificultad, para regresar por la tarde ya a nuestro campamento. Según como nos trate la ruta, decimos entre los yiperos, tenemos hora de entrada, más no tenemos hora de salida, puede presentarse cualquier situación. Y ya el día de mañana será un evento un poquito más relajado por la zona de las ex haciendas mineras, para terminar en Juliantla. ¿Cuántos automóviles estarán participando? El día de hoy tenemos 27 vehículos registrados de diferentes partes de la república, más vehículos de staff, en vehículos de staff traemos 5 unidades, en total es una caravana de 32 vehículos. Seguramente estaremos nuevamente por aquí, la verdad es que su pueblo mágico es un lugar muy, muy, muy padre, muy bien conservado, con todo lo que se necesita, la infraestructura para poder realizar este tipo de eventos. ¿Cuál ha sido la respuesta o aceptación por parte de la ciudadanía tasqueña a este tipo de eventos? La verdad, muy bien recibidos, tanto por las autoridades, los amigos locales, los yiperos locales, una recepción muy agradable y muy bien atendidos con los protocolos que uno busca también, los protocolos de sanidad, los restaurantes muy bien cuidados con sus aspectos de estos protocolos, el uso del cubrebocas, vemos que en todos los lugares los prestadores de servicios locales están muy bien preparados para recibir al turista. Coméntenos, ¿qué es Explora México y ya cuántos años trabajando? Ok, como Explora México llevamos 11 años, en marzo de 2022 cumpliremos 11 años de operación y en Explora México nos dedicamos a la exploración de diferentes terrenos por todo México, buscando la promoción de rutas, todo terreno, de aventuras, las montañas y visitar sobre todo esa mezcla de lo que ofrecen los pueblos mágicos, la gastronomía, la artesanía, los lugares. Solamente que se anime la gente con los debidos cuidados, con las debidas atenciones, que se animen a conocer México, que se animen a conocer Taxco, que disfruten de la aventura, el campo libre, pues ahorita son los lugares que más se frecuentan con estos temas de la pandemia, pues andar por las montañas, andar visitando diferentes zonas, es muy bonito, Taxco en particular tiene lugares hermosos, en verdad les recomendamos mucho que lo visiten. Participaron familias de más de 10 estados de la república con vehículos 4x4, disfrutando de las bellezas que ofrece la ciudad platera, visitaron el Cerro del Guisteco, los arenales petrificados, ex haciendas mineras y la comunidad de Juliantla, compartiendo en familia estos recorridos por la naturaleza.